¿Cómo lo hacen? A continuación, en ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo mantienen a los aviones comerciales más grandes del mundo volando 360 días al año? ¿Cómo explotan el poder de los átomos para crear electricidad y abastecer a los hogares? ¿Cómo transforman la madera y el metal en uno de los instrumentos musicales más grandiosos del mundo? Acompáñenos a descubrirlo en ¿Cómo lo hacen? Un avión promedio vuela más de 4 millones de kilómetros cada año Eso equivale a 5 viajes de ida y vuelta a la luna Aún así, se espera que jamás se rompan Y para mantenerlo siempre volando, hace falta un mantenimiento mecánico inimaginable Así que, ¿Cómo lo hacen? Estas son las instalaciones mecánicas de los Emiratos Árabes del aeropuerto de Dubai El tiempo comienza a correr cada vez que un avión ingresa por estas puertas Cada segundo que están en tierra es un segundo que pierden para hacer dinero Por eso estos aviones deben revisarse rápidamente Este equipo de especialistas altamente entrenados necesita espacio para trabajar Este es el taller más avanzado del mundo y cuesta 400 millones de dólares Tiene 8 hangares, 115 metros de ancho Lo suficientemente grandes como para recibir a los aviones gigantes del futuro Hay 2 kilómetros de corredores en 2 niveles Si una construcción de este tamaño estuviera hecha de metal Haría estragos en los radares y aterrizaje de los aeropuertos y en los sensores de los aviones Por eso los hangares tienen puertas suaves hechas de materiales livianos de policarbonato 120 toneladas de sistemas de acoplamiento como sendas en los entrepisos Dan acceso a todas las partes de los aviones Cada año más de 100 de ellos pasan por aquí para ser reparados y revisados Todos deben estar en perfectas condiciones al salir Cada 6 años los aviones comerciales requieren de una puesta a punto total Conocida como la revisión 8C Que implica mucho más que llenar los neumáticos de aire y revisar el aceite Para realizarla los ingenieros necesitan acceso total a cada milímetro del avión Para eso usan las pesadas sendas Al igual que los vehículos que requieren una revisión obligatoria Los aviones de pasajeros deben recibir una certificación de aptitud Y para asegurarse de eso desarman los aviones pieza por pieza Puede llevar más de un mes desarmar y armar de nuevo un avión Deben quitar los asientos, las alfombras, los baños, el aire acondicionado, las luces, los portaequipajes, los paneles de las paredes y todo lo demás hasta que no queda más que solo metal En las instalaciones mecánicas deben ser capaces de lidiar con problemas de cualquier magnitud Desde el daño menor en un ala hasta reparaciones importantes en sistemas de radar o de navegación La parte vital del trabajo es el mantenimiento y la reparación de los motores Cada 3.500 vuelos los motores se extraen y reciben un tratamiento completo En un avión turbo como este las partes móviles podrían rotar hasta 10.000 veces por minuto Por eso cada componente debe ser inspeccionado asiduamente en busca de signos de desgaste o daño Por más que una falla no sea peligrosa podría reducir la eficacia y eso cuesta dinero En algunos casos se necesitan repuestos No hay tiempo para esperar las entregas, por eso deben tener repuestos disponibles Este es el depósito de piezas Es como un catálogo para los ingenieros de aviación Hay 40 hileras de estantes de más de 13 metros de alto cargados con todas las piezas de los aviones de la flota de los Emiratos Toman una pieza, llenan un formulario y dejan los preparativos para quien esté detrás del mostrador En los estantes hay más de 100.000 cajas de cartón, cada una con un código en la base de datos Por eso la pieza más extraña puede rastrearse en segundos El empleado busca la pieza manualmente, la registra y luego la lleva al mostrador Desde allí, la pieza pasa a uno de los talleres mediante carros de golf o bicicletas De modo que desde el diagnóstico del problema hasta la entrega de la pieza transcurren menos de 10 minutos Para un trabajo importante como la revisión C, el paso es algo más lento Una vez que el avión está desarmado y solo queda su esqueleto Cada centímetro de la estructura se analiza en busca de signos de desgaste Los ingenieros colocan sensores en la superficie del avión en busca de fallas La alta tecnología se encarga de revisar la información del monitor y de decodificar las vibraciones La tecnología simple se ocupa de golpear el avión con un martillo Cualquier falla en el fuselaje enviará vibraciones irregulares Que se verán como picos altos en el escáner manual Es un proceso laborioso, pero el más mínimo error podría provocar una falla estructural catastrófica Si los ingenieros dudan de algo, podrían quitarse partes enteras del avión El fuselaje de este avión ya fue aprobado Pero aún faltan semanas para que vuelvan a colocarle los asientos y pueda volver a volar Una vez que esté listo, volará 16 horas al día, 360 días al año Mantener a estos gigantes en el aire implica cuidar la vida de más de 22 millones de personas Es mucha gente, por eso hace falta semejante taller ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!